¿Cómo les va, chicas? Muy bien, bien. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Presentan a la nueva integrante del equipo, por lo menos para nosotros. Ah, sí, por lo menos, ¿cierto? Sí. Patricia Quintal. Bueno, que se presente solita. Es la Patricia. Patricia Quintal. Patricia Quintal. Patricia Quintal. Bienvenida. Muchas gracias. Un quintal es una buena medida. Sí. Sí. Bien identitario, además, digamos. Sí, mi nombre es Patricia Quintal. Acercate un poquito más al fogono. Acercate a mi fogono. Perfecto. Dale. Ahí pertenezco a la red de Mujeres con Cristina, a este grupo de mujeres cada vez más grande, cada vez más pujante, cada vez con más fuerza y con más ilusión de poder llegar a más mujeres y cuidar y tutelar un poco y transmitir el proyecto nacional y popular del cual estamos enamoradas. ¿Y qué haces? ¿Cuál es tu...? Yo soy docente y estudiante. Tengo cuatro hijos, felizmente casada. Tengo que decirlo porque salgo por la radio. Nada más que por decirlo. No, 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 insisto. Felizmente casada. Felizmente casada. Felizmente casada. No a mí, sino al micrófono. Más, más, más. Bueno, bueno, bueno. Está bien, igual te escuchamos. Hacemos mucho ruido. Cuatro hijos. Cuatro hijos. Felizmente casada. Estudiante de qué? Estudiante de Derecho. Ajá. ¿En la de Cuyo? No, en la Universidad de Congreso. Ajá. ¿Por qué pusiste esa cara? Le contamos, como esto no es televisión, y yo sí. Está bien, no, la carrera de Derecho es apasionante, por lo menos para mí. Y, bueno, cuidando también a mis chicos que están ingresando a la universidad, u otros en la universidad. Así que mi carrera lenta y tranquila, pero universitaria y soy docente. Docente. Ah, maestra de Música. Maestra de Música. Disfrutando también, porque es... ¿En primaria? En la primaria y en la secundaria he dado también, en escuelas de todo tipo. Hoy trabajo en el Borbollón. Es un trabajo muy, muy lindo. Es una comunidad muy linda, muy interesante. Los chicos son buenísimos. Tienen una realidad muy especial, pero son muy afectuosos. Los chicos en la escuela se muestran sumamente cariñosos con sus maestros. Y, bueno, ¿cómo te incorporaste a la red? A la red llego increíblemente, porque parece una especie de milagro para mí. Porque con muchas de las chicas de la red nos hemos conocido en otros momentos de la vida. También de lucha, de ideas de conquistas, de derechos, pero de defensa de derechos de los docentes en ese caso. Y luego, bueno, cada una siguió distintos caminos. Y para encontrarnos de nuevo, yo cuando escuchaba hablar a Néstor Kirchner, a Cristina Fernández, sentía como... He escuchado en nuestros foros, hacemos varios foros en donde nos encontramos muchas mujeres. He sido, me he visto identificada con muchas de las que concurrieron alguna vez, en el sentido de sentir ese fueguito en el corazón y en el pecho, de decir, bueno, qué raro un político pensando, porque no estábamos acostumbrados a estos políticos que tenemos ahora. Estábamos acostumbrados a otra especie de políticos. Y ver que alguien le decía, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Y bueno, eso... ¡Nervioso! 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 ¡Qué te pasa, Clarín! Eso llega muy profundo. Y que ese coraje, esa valentía y esa decisión de vamos a cambiar. Esto tiene que cambiar y nosotros lo podemos hacer. Y esa convocatoria de nosotros no solos, todos juntos. Y ese mensaje me parece que permanece y ahora se audiza. Es decir, hay que cuidarlo ya logrado, pero avanzar sobre... Vamos por más, decía. Sí, o nunca menos. Exacto. O nunca menos. Vos sabés que ahí, escuchando a la Patricia, me acordé de algunas actitudes de Néstor, ¿no? Algunas cosas y también lo junto con el spot propagandístico en el que Cristina dice que con un loco o una loca no alcanza, que se falta 40 millones de locos. En el libro de Sandra, en la presidenta, en el libro de Sandra Russo, se cuenta, creo que ahí, o en el flaco, en alguno de los dos de estos libros que se presentaron aquí en la feria, se cuenta que entre las locuras de Néstor, que era presidente, digamos, era levantarse a la mañana, casar y marcar un número de teléfono y decirle, hola, habla el presidente y quiero saber qué opinás de mí y que varios le decían, acá, le decían, vete, dejate de joder. En el flaco. En el flaco, en el flaco. Cuando yo lo escuchaba a Patricia hablar de que no hemos tenido presidentes así, digamos, esta característica es muy increíble realmente, ¿no? Un presidente que... Porque yo siempre, por lo menos yo, siempre he tenido la fantasía de que no tengo un aparato. El otro día me llamaron a casa, me llamó un aparato, yo vivo en Codo de Cruz, que dice, hola, si estás dispuesto a votar por Alfredo Cornejo por las elecciones, marca uno que te llevamos la boleta a tu casa. Y es un aparato el que, digamos, no Cornejo, digamos, el que habla es un aparato. Pero eso en el marco, claro, de la campaña, no sabía que hacían eso. Sí, sí, a mí también me sorprendió. El capital no me llama, Luis. A mí me encantaría que me llame el gobernador. Sí. Entonces, entre otras cosas, digo, no voy a decirle algunas cuantas, pero sería interesante que se comunique con, digamos, ¿no? Sí, sí. Cuento también otra anécdota, independientemente de lo que yo opine ideológicamente del personaje que voy a contar. Una vez tocan el timbre en casa y abro la puerta, primero guardo al Galileo para que no haya problema, y abro la puerta y César Bifi, que me toca, venía con un séquito, obviamente, ¿no? Él también se sorprendió. ¿De julio? Sí, sí, yo vivo acá. Bueno, estoy recorriendo el barrio para ver qué necesitan, cuál es la historia, qué está mal. Bueno, a ver, lo cuento como una anécdota que me parece que se está perdiendo, digamos, o en todo caso, si se hace, se hace. Solo para las campañas, claro, diez días antes de la elección. Solo para la campaña. Exactamente. La diferencia con Néstor es que él, tipo, un día, jueves a la mañana, a ver a quién me voy a llamar, pa. Sí, igual ese, para mí, tal cual como así, el valor más maravilloso que tuvo Néstor y que tiene Cristina, es que son militantes. Claro, claro. Y esa actitud, ese accionar, es muy característico de un militante. Militante, militante. Son administradores. Claro, no de un funcionario, de un militante, un militante de la vida, exactamente. Y me gustó mucho la palabra que usaste, Patricia, recién, que dijiste que estás enamorada del proyecto. Así es. ¿Qué es lo que más, más, así, más te enamora? Mira, desde el principio, como ya dije, pero ahora, escuchándola a la presidenta, cuando dice, habla de la igualdad que todavía nos falta. Es decir, siempre ella, no sé si me equivoco en esto, pero yo he visto que se caracteriza por no solo lo logrado, es decir, llevar electricidad a los que, o sea, cuidar que todos tengamos electricidad, pero no solo por los que ya tienen, sino su preocupación máxima es para que todos tengan. Es decir, llegar a los que no tienen. Inclusión se llama eso. Exactamente. Ella es una característica que me encanta, pero no es menor. No, en el caso de mi edad, 49 años, es... Dijo todo, dijo la edad, cuántos hijos tiene, que está casada, que es docente, que es alumna. No, lo que pasa es que, claro, yo estoy acostumbrada, soy de generaciones en donde la exclusión era la... La norma. ...generales de la... Exactamente. Y sin embargo, de pronto uno se encuentra con una ideología muy potente, muy poderosa y muy, o sea, que viene para instalarse de incluir, de que todos tengamos posibilidades de que los servicios lleguen a todos, de que la educación llegue a todos, de que los subsidios desaparezcan, es decir, no, el subsidio no es el medio ni ha sido el propósito, sino una colectura. Exactamente. Sino que desaparezcan cuando se transformen en una asignación familiar, por ejemplo. Y en un trabajo formal. Exactamente, para papá y mamá. Y, bueno... A mí me impresiona, ¿sabes qué me impresiona de Cristina? Sobre todo de Cristina. Y voy a hacer una comparación. Poco antes de morirse mi viejo estuvo en Cuba. Iba como turista, ¿no? Y charlando con un cubano, con un joven cubano en la playa, él le decía que no era muy partidario del régimen de Fidel, pero que a Fidel lo bancaba a muerte. Entonces mi viejo le preguntó por qué. Porque nunca nos mintió. Y a mí me parece que esta es una de las características que yo destaco, sobre todo de Cristina. Cristina no le ha mentido a la gente, no nos ha mentido en toda esta gestión. Y a mí me parece que es muy importante, sobre todo en un país donde, como decía Patricia, lo normal era que el candidato te prometiera una cosa y te está mintiendo. Lo vemos hoy, concretamente con Rodríguez Sá. Además de la nota que hicimos nosotros, empiezan a salir notas, por ejemplo en MDZ, respecto de la cuestión de la... Que es mentira la vivienda. No solamente es mentira porque hay 13.000 viviendas como déficit y entregaron 212, sino que en la segunda parte, hoy, dice que no existe eso de 90 mangos por vivienda. En San Luis no está en su ofrecimiento. A ver, creo que el más descarado de todos fue Carlos Menem. Al punto de decir después, si yo hubiese dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Yo veo muchas similitudes. Bueno, por eso te digo. Pero me parece que una de las grandes virtudes de esta mujer es decir, bueno, en algunas cosas nos habremos equivocado, y vaya si se han equivocado en cosas. Pero no han mentido, no han dicho, vamos a hacer tal cosa y no. En todo caso, la única es la del tren ligero, digamos. El tren bala. El tren bala que los agarró la crisis del 2008-2009. Y no hay tren ni bala ni petardito, digamos. Ahora, se ha logrado un gran consenso, lo vimos en las primarias, social, digamos, alrededor de este proyecto, pero todavía faltan muchos compatriotas y conmatriotas de que se convenzan. Hay algunos que para mí no los vamos a convencer nunca. Y está bien. Que son quienes quieren la reconciliación. Bueno, y está bien no convencerles. Que no haya más juicios de lesa humanidad, y bueno, no los vamos a convencer nunca. Esa es la reconciliación. Claro. Ellos ponen la reconciliación, así, pero hay que meterle comillas. Claro, hay que meterle comillas. En realidad, eso es tapar los juicios, los delitos de lesa humanidad. Claro, digo, en ese sentido. Además, perdón. Termino con esto porque les quiero preguntar esto a las chicas. Pero hay muchos que sí se pueden, que podemos convencerlos, pero que seguimos sin convencerlos porque... No ven, digamos, tal vez lo que nosotros vemos. ¿Ustedes qué le dirían? Y una de las cosas que pasan es que nosotros estamos como en el principio de una historia. Es muy nueva esta historia que está transcurriendo, por lo que vos decías. Estamos muy acostumbrados al político que promete y no cumple, y se considera que es normal que prometa. Total, después vemos si lo puede cumplir o no. Pero si no hace promesas, ¿quién lo vota? Como decía Meno, si yo decía la verdad, no me votaban. Esa cuestión de hipocresía natural, supuestamente natural, de la política, está muy enraizada. Muy enraizada. Está enraizada también en la televisión, está enraizada hasta en los artistas, en los conductores de los noticieros, en donde fuera. O sea, hay toda una actitud hipócrita que tiene más que ver con argumentar, aunque sea falso, pero argumentar para convencer. Ahora, parece natural... ¿Cómo cambias esa... ¿Sabes qué? Inclusive parece natural... Esa matriz. Esa matriz de pensamiento. Hasta parece natural que un candidato a gobernador de un partido diga, no voten al que es candidato a presidente de mi partido, pero votenme a mí. Hablando de hipocresía, digamos, y de falta de ética, ¿no? ¿Puedo contar la anécdota que me contó mi hija esta tarde? Sí, claro. Le llevaron, ahora me la acabo de contar, le llevaron esta mañana, una chica, le tocaron el tibre, un sobre de iglesia, y le dice a la chica, Tomá, ya te traigo el sobre listo, preparado para que votes. Y ya venía sin Alfonsín. O sea, ya venía la boleta cortada. Bueno, ha llegado el ridículo de pedirle a la justicia electoral que en cada mesa haya una tijera. Para asesinarse. Claro, la justicia electoral más o menos le contestó, para suicidarse hay otros métodos, muchachos. No, a ver, me parece que es tan insólito. Sí, insólito. Claro, es como una nueva cultura de la estupidez política y del suicidio político, porque esto, bueno, se va a anotar, de acuerdo a lo que leíamos de Artemio López en Twitter, que bajó iglesias a partir de esa campaña Cortá Cortá en Mendoza, es decir, obviamente en Mendoza, pero que estaba bien posicionado. Además, yo recuerdo de la cultura de la piedra fundamental. ¿Ustedes se acuerdan cuando lo que se, digamos, se celebraba o para lo cual iba el presidente, la presidenta, el candidato, la candidata, era para la piedra fundamental, no para la obra terminada? Claro, es una cultura que se cambió, excepto algunas obras que he tenido que ahora apuradamente, digamos, descubrir la presidenta Cristina con el tema del tranvía y demás, pero en general tiene que hacer videoconferencias para inaugurar obras completas, no piedras fundamentales. Sí, puesta en marcha de... Exacto, y esto me parece que es una cultura, una, digamos, renovación, una revolución de la política en Argentina. Antes que se nos vaya el tiempo, ya se nos fue, bueno, pero no importa, pero ustedes tienen música. Sí, señor. Bueno, entonces para poder tratar de poner música, aprovecho para hacer pública, así como está saliendo la promo en la radio, de la presencia del candil el viernes en el auditorio, celebrando los dos años de sanción y de vigencia, todavía no plena, lamentablemente, de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Nosotros invitamos a organizaciones sociales y a, por supuesto, oyentes en particular, obviamente a la red de mujeres con Cristina. Están comprometidas al aire. Y nos va a acompañar el director de la, uno de los directores de la Autoridad Federal de Aplicación de la Ley, Gustavo Buya, y la idea es debatir con él y entre nosotros. ¿La hora? ¿Qué hora era? En el horario habitual de 4 a 7. En el horario habitual del candilo. Las esperamos. ¿Recuerdas cuando teníamos frío y hacíamos el programa allá? Nosotros, nosotros admitimos, admitimos bizcochuelo, termo de café, no, ella no, nosotros admitimos bizcochuelo, todo menos Miriam, bizcochuelo, café, exactamente, todo eso. Más de café, sí.